hola gente sean bienvenidos a un capítulo más de esta serie llamada aprendiendo minecraft así es gente nos encontramos en un capítulo más en el cual vamos a ver algo que les comenté en el capítulo anterior y es todo sobre los caballos vamos a ver bueno en teoría todo pero si vamos a ver cosas muy muy importantes de los caballos en este capítulo así que no te lo pierda y ahora de empezar así que vamos antes antes de ir a buscar caballos oye oye necesitamos algo para nuestros caballos un caballo que necesita para poder vivir o poder estar etcétera etcétera necesita una caballeriza o un corral de caballos como tú lo quieras llamar o no sé cómo lo llaman en tu país me intriga me intriga si me lo dejas en los comentarios con muchísimo gusto lo voy a leer como le dicen ahora sí que al lugar donde se guardan los caballos mira este lugar me parece muy voy a a planar lo vale ahora sí ya tengo un poquito planado quite ese árbol y pues ya se ve un poco mejor mi pala está a punto de romperse ahora antes de ir por los caballos yo te recomiendo que les tengas un lugar para guardarlos en este caso mira vamos a hacer algo sumamente sencillo y para eso vamos a ocupar el heno el heno yo lo voy a poner de esta manera porque uso el heno porque se ve bonito y se va a sentir muy muy cómodo para los caballos mira así le puse tres de este lado pues una vez vamos a rellenarle ya poner otros tres perfecto y se está haciendo de noche vamos a dormir perfecto un nuevo día en minecraft esto de la cama y poder saltarte la noche que es de lo mejor que a veces puedes hacer en minecraft y puedes trabajar sin ningún problema ahora vamos a ser la caballeriza yo le voy a dejar un espacio de tres a cada caballo para que un caballo pueda moverse bien o se lo dejamos de 4 yo creo que de 4 estaría bien 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 y aquí 1 2 3 4 5 pues aquí fíjate que nos para que quede simétrico voy a quitar este ahí así sí y esto lo vamos a quitar para que se vea un listo justo lo más simétrico posible mira este va a ser mi caballeriza ahora que voy a hacer voy a usar vallas ajá si voy a usar vallas y la vamos a poner sobre arriba del fardo de heno para que los caballos fíjate que no se puedan escapar y sirve que se ve bonito mira se ve tal que así me gusta ahora por la parte de atrás voy a ponerle un poco de madera aunque fíjate que ya viéndolo bien me gustaría madera blanca así que vamos a cortar unos árboles de abedul cortando árboles de abedul de abedul acá hay más árboles de abedul perfecto ya que tengo la madera de abedul la desgrafteo toda y vamos a ponerle como un back vamos a ponerlo como aquí atrás algo así vamos a ver qué tal se mira más que nada de enfrente a ver ya que termino qué tal pues nada mal nada nada mal igual lo podemos rodear un poquitín tal que así y ya está de este lado también listo ya nada más yo creo que cerramos con algunas vallas esta parte y ya tenemos nuestras caballerizas algo simple o a futuro les pondremos a la mejor un techo pero por lo mientras yo creo que así me gusta se ve bastante bastante bien ok ahora antes de ir a buscar nuestro caballo necesitamos manzanas gente manzanas para poder darle a los caballos así que yo te recomiendo que tales algunos árboles y los dejes sin troncos acuérdate sin troncos vas a tener la probabilidad de que al momento que se deshagan las hojas te den manzanas esto es muy importante y con árboles de roble trátalo siempre con árboles de roble es el que más manzanas te va a dar yo hago esto por aquí y pues me pongo a hacer algunas cositas o esperar simplemente a que se deshagan mira todo esto lleno de hojas se va a empezar a deshacer y ahí la probabilidad de que me dé manzanas pero aparte yo tengo manzanas en la casa si mira aquí tengo manzanas que he estado guardando entre las exploraciones y cuando fuimos a recoger otros árboles así que no las llevamos otro tip si eres como que muy desesperado y tú quieres ayudar si lo quitas las hojas quítalas con la mano con un bloque con lo que sea no lo hagas con una herramienta porque esta herramienta le estás gastando usos a la hora de quitarlo pero si al momento de tú también quitarlos con la mano pues también tienes la probabilidad de se rompió la hacha por usarla así no la uses así no vale la pena quitarlo simplemente con la mano quita las hojas y vas a poder tener la probabilidad de que te caigan manzana a mira justo 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 perfecto mira cada que en tu mundo tú te encuentres el vendedor hay uno hay un aldeano que es un vendedor un día hablaremos sobre él es el que carga estas llamas estas llamas bueno ya no nos va a dar nada pero cuando tú matas al vendedor sé que lo has visto por ahí a ver si nos encontramos a uno él tiene dos llamas atadas con una cuerda a él creo que ya lo he matado no estoy seguro si es que llega he agarrado las cuerdas al parecer no pero suelo agarrarlas cada vez que yo me encuentro a ese vendedor bueno te voy a enseñar la cuerda es que al parecer a ver cuerda no a ver cómo cómo se llama perfecto mira se llama correa necesitamos una bolita de slime cosa que no tenemos no hemos encontrado slimes lo que es en este mundo así que no la podremos hacer pero no te preocupes ahora para los caballos ocupamos una silla de montar la cual tenemos aquí una montura luis la montura se puede craftear mira no no hay el crafteo de montura esto como tal no lo podemos hacer gente y vas a decir luis entonces donde conseguimos una montura explorando explorando y encontrando cofres de pueblos dungeons pirámides etcétera ahí es donde vamos a poder encontrar la montura porque nosotros podemos encontrar un caballo pero si no tenemos montura no vamos a poder hacer nada con él o al menos con una cuerda traernos lo así que esto se va a poner interesante hay que buscar oa un vendedor yo le digo de los peruanos o necesitamos encontrar es line para hacer una cuerda o necesitamos encontrar una montura para poder llevarnos un caballo en este caso tenemos montura y ahorita podemos ir a buscar otra ahora luis que hago para conseguir un caballo ve a una a un bioma como éste este es un bioma de pradera gente en el bioma de pradera es donde vas a tener la probabilidad de encontrar caballos justamente tenemos uno aquí hay diferentes tipos de caballos este al parecer es de los peor citos te voy a decir te voy a dar una guía de caballos pero a necesitamos ir a encontrar los luis cuál es la manera mira a que esta llama está sola no está el vendedor con ella no no está el vendedor con ella pero bueno entonces nos deshacemos de ella para que se pueda spawnear más bueno te voy a explicar ahora lo de los caballos luis que tengo que hacer quítate los ítems del inventario quédate con la pura mano te vas a acercar al caballo y con botón secundario le vas a dar vale el caballo te vas a subir en él wow a la primera viste que salieron corazones bueno pues estos corazones significa que el caballo ya está domesticado hay veces que te tira el caballo ahora sobre los caballos a ver tienen diferentes vida puedes ver abajo a la derecha arriba de los muslitos que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho corazones bueno ellos pueden tener hasta un máximo de treinta corazones y más a decir luis ya domestique el caballo y me estoy moviendo y por qué no avanza porque no las puesto la montura cuando estés arriba del caballo llegas las botón secundario arriba del caballo le das al inventario ahora tu inventario va a tener esto que es esto luis la montura va aquí esto significa que el caballo ahora lo podemos dirigir hay diferentes tipos de caballos y hay desde caballos rápidos como éste está al parecer es rápido no hay una manera de medir la velocidad del caballo la verdad la única manera de hacerlo es más o menos prueba diferentes tipos de caballos prueba los y checa como van también saltan pueden saltar desde uno hasta diez bloques gente como que diez bloques y mira este no salta mucho a ver este caballo a lo mucho nos salta dos bloques y no creo pero bueno ya tenemos un caballo ahora lo vamos a llevar a nuestras caballerizas es rápido el caballo hasta eso si es rápido como lo vamos a meter estas caballerizas nos vamos a poner aquí saltamos y no ocupamos cuerda yo me puedo subir al caballo otra vez darle al inventario quitarle la montura y ahora me vengo por aquí y ya está ahora ya ahí está nuestro caballo ya tenemos uno podemos traer otros tres vamos en busca de otros tres caballos mira yo aquí ya tengo un buen rato explorando y no encuentro caballo esto te puede pasar para que no te desesperes puede pasar que no encuentres muchos muy rápido esto es minecraft acuérdate minecraft es algo aleatorio las probabilidades ahí están de que puede que si haya y puede que no haya no hay otra cosa más que ir a explorar y buscarlos por ti mismo ok creo que justo enfrente acabamos de ver uno y vamos a ver si es un pura sangre o si tenemos algún caballo leopardo o algún caballo deportivo si así como escuchaste ok te voy a enseñar el este caballo puede variar el color pero él es un caballo deportivo así se llaman así los hacen llamar porque luis ves esa línea blanca que tiene enfrente en la nariz bueno esa línea blanca y las patas blancas simulan lo que puede ser un caballo deportivo así es como lo llama la comunidad de minecraft y allá tenemos a otro caballo vamos a verlo ok al parecer estamos enfrente de un caballo pura sangre como que es pura sangre si cuando son pura sangre en la comunidad de minecraft se le llama así porque el caballo es totalmente de un solo color no tiene ni manchas de vaca no tiene ni manchas de leopardo no tiene los pies blancos como si fuera un deportivo tampoco tiene unas manchas negras aquí y si este es un pura sangre es 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 por ale no sabía que nos podíamos encontrar un pura sangre así de fácil al parecer son los caballos más difíciles de encontrar los pura sangre y allá tenemos el deportivo vamos a ver si lo podemos montar mira este tiene más corazones a lo lo montamos a la primera vamos a ver qué tan rápido es lo puedes testear es rápido sí y vamos a ver qué tanto brinca uy este brinca unos 33 bloques por ayer a ver la manera de hacer que brinque más rápido es dejando el precio el botón con el que saltamos lo vas a dejar presionado fíjate abajo donde está la barrita de experiencia ves que se carga mientras más lo dejes presionado la barrita va a subir y va a bajar a ver lo voy a dejar presionado y no lo voy a estar presionado 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 me pase hay que soltarlo en el momento que la barrita llega al final puedes checar abajo que hay un punto en el que llega y se pone como de color naranja ahí mira es azul azul naranja azul azul naranja si tú le atinas a donde está el color naranja va a hacer su máximo salto eso es un dato atento con eso y vamos a bajarnos y vamos a subirnos vamos a tratar de domesticar este caballo a ver si a la primera nos deja o nos va a tirar este nos tiró él no quiere ser domado pero lo puedes volver a intentar todas las veces que quieras hasta que él quiera ser domado tampoco quiso vamos a calarlo de nuevo hay algunos uy 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 este está poniéndose un poco rejego eh a ver a ver no quiere no quiere vamos a ver ahí nada nada vale 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 me gustan los retos me gustan los retos caballito vamos a seguir intentándolo hasta que él nos deje uy 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 este es deportivo a lo mejor es un caballo bueno y vemos que no tiene muchos corazones eh el otro el pura sangre tenía más corazones que este a ver lo de los corazones puede variar ahí está a ver vamos a ver por qué eres tan enojón eres no ni siquiera es rápido ve esto es un este es un mal caballo yo no sé por qué le dicen deportivo yo pensé que va a ser más rápido no simplemente se les dice por la apariencia vale no tiene nada que ver con su velocidad y su salto a ver cómo saltas no salta ni un bloque malísimo mira malísimo este caballo me gusta su apariencia al ser deportivo pero la verdad que el pura sangre es más bonito tengo una duda si es que las manzanas porque ellos comen manzanas pero no fíjate que no te los puedes llevar como si fueran vacas ni nada por el estilo eh sería ponerle su silla de montar y llevártelo en los cofres y es que en esta serie todavía no nos hemos encontrado armaduras eh podemos ponerles armaduras en este slot armaduras de caballo eh que yo sepa que yo sepa eh tampoco tiene crafteo eh lo podremos revisar claro que si vamos a una mesa de crafteo y vamos a ponerle por ejemplo o cosas de oro eh armadura pues le podemos hacer una de cuero nada más pero no eh no de de hierro si de hierro no ni de diamante pero vamos a hacer una de cuero las de hierro diamante y oro son armaduras eh las cuales fíjate que solamente las puedes encontrar en cofres no las puedes craftear mira aquí tengo un poco de cuero vamos a hacer una armadura es así es una H ya tenemos una armadura para nuestro caballo vamos a ver como cambia en este caso esta armadura es de cuero se la ponemos wala que bonito que de que trata la armadura con el caballo Luis pues le da un poco más de protección a la hora de que a lo mejor somos atacados por zombies o cosas así etcétera etcétera yo creo que este es el macho bueno no puedes identificar entre macho y hembra la verdad que los dos son eh iguales pero mira vamos a meterlo vamos a decir que este es el macho y esta es la hembra ahora se reproducen los caballos si se salió ah vamos a arreglar esto porque como es que te saliste mi amigo como como lo arreglamos simplemente así vamos a agarrar vallas y aquí en este le vamos a poner una doble así así ya no hay manera de que se salga el caballo se esta haciendo de noche vamos a dormir un poquitín mira justo acabo de dormir voy saliendo y mira lo que nos encontramos acá al parecer este es otro caballo también es color eh este es el de manchas de leopardo así le llaman a este manchas de leopardo interesante este caballito vamos ah mira pero es que si le puedo dar de comer a ver este ya ya listo ya lo domestique pero no traigo la silla de montar siempre que vayas de exploración y encuentres sillas de montar llévatelas llévatelas es muy importante a ver caballito vengo por la silla de montar te dejo tu te dejo tu armadura te ves bonito te ves bonito con tu armadura claro que si voy por el otro manchas de leopardo hola chiquitín a donde vas ya vine por ti vamos a ver que tan rápido es le ponemos la montura y wow este es rápido este es rápido eh que tanto brincas oh este es bueno eh brinca muy bien y tiene muy buena vida muy buenos corazones vamos a ponerte aquí chiquitín aquí te quedas déjame y me llevo esto voy con los otros dos a ver que esta pasando lo que puedes hacer es llegar brincando de esta manera vamos a subirnos a ver me subo a ti y ahora no te y ahora como te doy a ver en antiguas versiones era con manzanas doradas vamos a agarrar poquito oro y vamos a hacer las manzanas doradas eh son simplemente uno dos vamos a hacer dos manzanas rodeadas de oro así a ver ahora vamos con los caballos a ver si es que así las quieren porque esto fue hace mucho tiempo te estoy hablando en el 2013 y según yo habían actualizado minecraft y esto es diferente pero a ver vamos a probar a ver mi caballito si es con manzanas doradas esto se supone vale aventó un caballito blanco interesante pues ya que esta aquí vamos a dejar al caballo con su mamá y tu te vas a tu establo eh que lo tengo aquí para que alcances a ver a tu hijo pues aquí lo tienes si gente es con manzanas doradas luis que son las manzanas doradas simplemente es una manzana rodeada de oro la cual se le da al caballo y ya esta ahora pues esta es su cría tenemos a la caballa blanca con su caballito blanquito y pues por el momento yo creo que esto es lo mas básico que debes saber sobre los caballos es pacifico si le pegas o algo por el estilo pues no te va a atacar y al momento de pegarles pues tu le estas bajando la vida como le recupera la vida luis mira abajo ves que le falta un corazon y medio bueno el se va regenerando pero eh si tu agarras y le das trigo ahora si comes trigo vale si necesita trigo se lo va a comer ya cuando no ocupe ya te va a dejar subirte ok aprendiendo cosas de caballos en aprendiendo minecraft gente pues si es simplemente eso lo de las armaduras eh solamente se puede craftear la de cuero las de hierro oro y diamante eh oh oh tenemos un vendedor genial es en serio es en serio genial para acabar el video esto es lo que te queria decir con las cuerdas ya que tenemos al vendedor pues vamos a sacrificarlo por cuerdas al momento que tu los sacrificas eh no te preocupes que van a aparecer mas mira este item siempre un vendedor te va a soltar dos correas cuerdas correas ahora con estas correas cuerdas que se puede hacer luis pues se puede hacer esto mira algo muy muy interesante vamos a romper esta valla estos caballos son de nosotros lo puedes atar y lo puedes jalar vale tienes eh esa habilidad de podértelo llevar sin montura lo vamos a mudar por ejemplo aquí vienes lo metes ven 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 y su caballito lo siguió eh como es su cría lo siguió ahora eh se puede dejar aquí simplemente pues si o o otra cosa que se puede hacer si no tienes para hacer un establo que no seas flojo y hazlo también puedes hacer esto cargas una valla agarras la cuerda y lo pones aquí ahora el caballo queda atado a la cuerda a la valla así vale eso también lo puedes hacer en en minecraft eh puedes llevarte a la mejor ya que ya no quieres pues lo quitas recoges la cuerda ir a uno dos y nos podemos llevar a los dos caballos si tienes mas cuerdas pues te puedes llevar a mas caballos dependiendo el número de cuerdas que tengas eh ok vamos a regresarlos si es que no te quieren hacer caso si no tienes las monturas si te los quieres llevar bueno pues déjame y te digo que con cuerdas eh fácilmente pues lo vas a poder hacer que meterlos a un lugar así como chiquito no esta tan sencillo vamos a ver vamos a tratar de meterlos vengan para acá no quieren pues simplemente los amarro aquí y ya esta de ahi no se van a zafar en un punto se va a meter y listo ya de ahi ya no se escapa y del otro pues también tapamos lo que es nuestra caballeriza eh ya que los tienes adentro encerrados pues ya puedes quitar las cuerdas sin ningún problema la recoges te las llevas y ya esta asi es también como puedes transportar caballos si no tienes la montura eh puedes usar correas para las correas el crafteo te lo enseñe necesitas bolas de slime e hilo y si no pues encontrarte un eh aldeano comerciante y el te va a dar dos cuerdas pues yo me despido te invito a que vayas a explorar y veas todos los tipos de caballos que hay hay de muchos muchos colores eh de muchas rapideces y de muchos tipos de salto de agarra el caballo que a ti mas te guste vale diviértete en minecraft que al fin de cuentas para eso es asi que yo me despido aqui muchisimas gracias por ver otro capitulo mas de esta serie aprendiendo minecraft espero que esto haya quedado entendido es algo super basico eh lo cual esta bien que aprendas es algo para moverte muy muy rapido en minecraft y poder explorar mas rapido tu mundo recuerda seguirme en las redes sociales como luch404 en instagram y facebook en la descripción tienes el link de discord en el cual puedes venir a unirte a platicar con todos nosotros y te recuerdo que todas las noches estoy en stream por este canal platicando con todos los suscriptores y jugando minecraft 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 así que ahí nos vemos cuídate mucho i y y c ven ¡Gracias!